que carajos pasó con metal gear siendo uno de los seguidores de la serie se siente bastante feo como a pesar de que en el principio en la mitad y casi hasta el final fue una de las series con mejores historias mejores gráficas y mejor gameplay hasta cierto punto termina convirtiéndose en un juego de zombies de multiplayer en línea y universos paralelos eso más bien me suena a un juego de acción de primera persona sin mucho sentido ahora yo no sé exactamente qué es lo que está pasando en konami pero básicamente desde que se deshicieron del legendario hirio kojima pues pasó lo que todos los seguidores de la serie hemos tenido por muchísimo tiempo que es la deconstrucción de metal gear en vez de ver todo un camino bastante interesante que es el lanzar un remake del primer metal gear del msx o de empezar un remake de metal gear solid en playstation o no todas estas infinidades de opciones decidieron irse por crear un juego que se llama metal gear survive donde hay zombies universos paralelos y obviamente no vamos a tener nada o prácticamente nada que ver con lo que es la historia original de la serie ahora esto es algo bastante feo pero si hubiera sido o si hubieran hecho esto como un dlc para metal gear solid 5 de phantom pain que de por si es un juego bastante deprimente y triste dentro de la serie hubiera sido un poquito diferente porque le daría más vida a este título pero siendo un juego totalmente independiente y totalmente aparte de lo que viene siendo este metal gear solid 5 se me hace algo bastante triste y feo la verdad porque las posibilidades les respeto hubieran sido increíbles o sea ver como desperdician todo este potencial que tiene como con los juegos de pachinko estas gráficas que podrían haber utilizado en un remake de metal gear solid 3 de snake eater es bastante increíble pero ahora sí que lamentablemente todo esto queda en manos de konami hoy lamentablemente pues despertamos con esta terrible noticia y este peor aún vimos este vídeo vimos este trailer que salió hoy en la mañana y es feo porque ves la destrucción de mother base besas a a big boss y te pasan miles de cosas por la cabeza y piensas ok podría ser el final de metal gear solid 5 final real de big boss para después lanzarse a empezar metal gear el primer título del msx pero bueno señores este título viene para el playstation 4 xbox one y stream así que si lo quieren disfrutar puede ser desde el próximo año 지quenos y suscríbete no se nos vemos pressing no se ve la próxima sí muda no nada y